Como cada semana recordamos la figura de José María Díaz Castro, el poeta homenajeado este 2014 por nuestras letras galegas. Y lo hacen siempre por nosotros, sus vecinos de Guitiriz. Todos los ríos pasan pola miña alma, cheos de Deus, música e lapas. Todas las pombas fango meu amor, a beleza feriúme para sempre. O traveso da oscura tea da araña, deste mundo un estrela caí no río da miña vida e quédame chamando. A beleza feriúme para sempre. En cada voz eu oio unha chamada, cun longo eco de adeus que non entendo. Pero que me fire como espada ardendo, a beleza feriúme para sempre. E as falopas dos anos van caendo sobre a sed inmortal e os ollos tristes, pero non enterran a boca da ferida. A beleza feriúme para sempre. A beleza feriúme para sempre. Salihame a boca e desunifiable. Agora vamos decorar as longas caí no chai. Se la hayan en cuenta, facoreis na요. A za Feriúme para sempre ust Weromba Ver Feed Eu Espero a